Qué rollo amigos, qué show ¿Cómo están? Hace mucho que no hago una historia Está bien perdido, está bien perdido este vato Amigos, para los que me están preguntando ¿Para qué nos estamos alistando? Es porque en esta fecha se presta para salir de campo Para salir de campamento Y pues eso vamos a hacer mañana si Dios quiere Y pues nos estamos preparando para iniciar el mes Con un campamento chilo Así que pues obviamente vamos a grabar Para que esperen eso Y el video de ahora, claro que si El video de ahora se trata de algo bien Algo muy divertido La neta está chido el video Donde el compa Brian por fin se animó A hablarle a la Nicole Y pues pasaron unas cosas ahí Van a ver en el video más al rato Para que lo espere compa Ya compramos varias cositas Para acampar Cosas que se van a ocupar allá en Como se dice, en el campo Allá en el monte Watch en la casita Ahí vamos a dormir todo hecho bola Ahí vamos a dormir